Bienvenido a este nuevo video, suscríbase a este canal, dele like, deje su comentario, active la campanita, ve este video por completo, comparta el link de este video. Mi gente, sigue esto picante, el presidente de la Junta Central Electoral, el señor Julio César Castaño Guzmán, está en el ojo del huracán. Bienvenido, los plebeístas y perremeístas, escuchen esto, los plebeístas de la facción de Leonel Fernández, quieren la renuncia de este hombre, Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral. Pero, ¿por qué será? Vamos a verlo, eso está muy muy fácil de saber, vamos a investigar, vamos a analizar a fondo, este, esta información, miren, aquí que dice, me quito, como siempre, para que ustedes vean, porque yo no me invento nada, yo, todo está aquí. Piden renuncia de presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, esta noticia es del 10 de octubre de 2019, está reciente, está caliente esta noticia. Miren, vamos a ver, dice aquí, dirigentes políticos del PLD y el PRM han pedido la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán. El diputado leonelista Orlando Espinosa dijo que quien debió renunciar fue Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral y no Saladín. El diputado del PRM, Lías Baez, manifestó que todos deberían exigir la renuncia de Castaño Guzmán de la Junta Central Electoral y que un miembro independiente cuente los votos. Castaño es de Danilo, me dijo. Ah, miren, entonces, entonces esto tiene sentido. Ya aquí se vio, este hombre, Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, dijo el otro día que todos debemos de, no sé, puso a Danilo Medina como si fuera el mesía, así como el inipotente, como el rey de la República Dominicana. Este hombre sí debe de renunciar. Se vio totalmente parcial. Este hombre, Castaño Guzmán, no merece estar ante la Junta Central Electoral. Después, no de eso de que fraude a Luis Fernández, son bandidos todos, eso a mí me importa. De hecho, nosotros sabemos que el PLD, ellos mismos están matando. Mientras el opositor le dice, como dice este artista dominicano, lo dejé en el patio porque se están matando, dice un artista dominicano de Dembow, el Alfa. Así están ahora, al PLD lo están dejando que se maten. Solamente el PRM está metiendo la mano ahí. Que no entiendo por qué el PRM está metiendo su mano en ese problema del PLD. Aunque, este diputado, ¿qué dice aquí? El diputado del PRM, Elías Báez, dijo lo cierto. Eso es el apoyo. Lo que no apoyo es que Luis Sabinader se reúna con Leonel Fernández. ¿Qué tienen que buscar esos dos hombres? Bueno, esto se está tornando raro entre Luis Sabinader y Leonel Fernández. Pero, totalmente de acuerdo con este hombre porque hay que buscar... ¿Qué dice aquí? Que un miembro, escuchen esto, un miembro independiente cuente los votos. Una persona que no sea de Danilo, que no sea de Luis Sabinader, que no sea de... ¿Pérdese? Eso es gente, bueno. Que no sea de esos dos partidos grandes, que ya vimos que no es grande nada el PLD. ¿Cuántos votaron ahora mismo? No votaron casi nadie o todo. Pero bueno. La solicitud de renuncia del presidente de la Junta Central Electoral es a raíz de la denuncia de fraude contra Leonel Fernández en las residentes primarias del PLD. Ay, Dios mío. Se vio muy parcializado. Se vio inclinado para el lado de Danilo Medina, de Gonzalo Castillo. En el video que acompaña esta nota se encuentra lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral el día de su juramentación en el Senado. Se recuerda que en 2017 Castillo Guzmán recitó maldiciones contra un grupo de ciudadanos que filmaron un manifiesto pidiendo la renuncia de Danilo Medina a propósito de su involucre en la trama internacional conocida como Lava Jato Odebrecht. Aquí está el video, obviamente no lo puedo poner por razones de derecho de autor, pero aquí nosotros los dominicanos tenemos que darnos cuenta y apoyar esta iniciativa de la renuncia de este hombre. Porque este hombre verdaderamente se vio corrupto. Este hombre no que se vio es corrupto. Inmediatamente se va del lado de Gonzalo Castillo. Eso significa que no puede estar ante un órgano. Independiente como debe de ser la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no debe de irse ni para uno, ni para el otro, ni para el otro, no, 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 no. Debe de ser lo que es. Usted 5 votos, usted 10 votos, usted ganó y punto. Así deberá de ser. Pero este hombre verdaderamente se vio del lado de Gonzalo. Recibe órdenes de Danilo Medina. Eso no es que dique, eso no me queda la menor duda. Pero vamos a ver, está siendo información. Miren. Cadet rechaza planes de expulsar a Leonel Fernández del PLD. ¡Ay, Dios mío! Esta noticia es de cuándo. Vamos a ver del 12 de octubre de 2019. Aquí están Cadet. ¡Ay, Dios santo! Santiago. El presidente de la Comisión Electoral del Partido de la Liquidación Dominicana, Lidio Cadet, dijo tener la esperanza de que el ex presidente de Leonel Fernández honre su membresía en el PLD y rechaza que existan planes de expulsarlo. El también miembro del comité político, PLDista, entiende que el ex presidente de Leonel Fernández, como hombre civilista, después de agotar todos sus reclamos, deberá acatar la decisión final que emane del organismo comicial, debido a que no le convendría políticamente. Ante las peticiones de algunos sectores de expulsar a Leonel Fernández, tras un supuesto encuentro de su equipo con Luis Abinadel, Cadet dijo que no se puede partir de un rumor. Bueno, es un rumor que está muy cerca y tiene mucho sentido. Dijo que hasta que no se demuestre lo contrario, Fernández seguirá en el PLD en su condición de presidente de la organización. Cadet, quien habló al encabezar un seminario para promover y motivar la prevención de conflictos de intereses de la administración pública, dijo que prácticamente todo el país ha estado apoyando la gestión de la Junta Central Electoral. Bueno, nosotros como Comisión Nacional Electoral, siempre hemos dicho que la Junta está actuando con transparencia, con un grado de alto dignidad, que sería capaz de cometer, que sería incapaz de cometer, permitir una acción contraria a la verdad, dijo Cadet. Ay, mi madre. Cadet consideró que el presidente y percandidato presidencial del PLD, Leonel Fernández ha estado transitando en un camino, el camino que considera de lugar. Indicó que siempre y cuando sus alegatos respeten el orden y las normativas, tiene legítimo derecho. Le recordó a Fernández que la democracia es un sistema donde se compite y se va con la posibilidad de que consiga un subjetivo en el orden de la competencia. Dijo que no ha escuchado de nadie con planes de separar a Fernández de la organización morada. Previo a un acto efectuado, llamó a aprender del proceso y evaluar los puntos adversos en el pasado proceso. Ay, Dios mío, miren, así está el PLD. Cuando dicen que no van a expulsar, eso significa que sí. Cuando hablan de expulsión es porque ya hay un rumor. Si no hubiera rumor de expulsión, no hubieran estado desmintiendo, rechazando la expulsión, planes de expulsión. Eso ya está en camino. A Leonel Fernández le quedan horas, minutos, en el PLD. Si no, fue que ya cuando te vayas este video ya lo mejor está afuera. Leonel Fernández ya no tiene ninguna fuerza ese hombre. Lamentablemente, personas serias, están defendiendo a Leonel Fernández. Y eso me duele. Porque una persona que se esté quejando de corrupción, que me hable de corrupción, de delincuencia, de invasión y todo eso, y que venga a defender a Leonel Fernández, cuando Leonel Fernández fue el padre de todo eso, eso no tiene sentido, ¿verdad? Que usted critique y defienda. Que usted defienda lo que critique. Eso no tiene ningún sentido. El sentido común dice que si usted critica algo no puede abrazarlo. Así de fácil. Pero Leonel Fernández ya, yo espero ya nunca más hablar de este hombre. Pero la próxima vez que yo, bueno, yo hable de Leonel Fernández, espero que sea cuando sea traditado por lavado de dinero a los militares colombianos. No, colombianos. Que me disculpen, colombianos. A los militares venezolanos. Y por ser aliado al narcotráfico en la República Dominicana, como Quirino Ernesto Polino Castillo. De esa manera, Leonel tiene que pagar toda la que le ha hecho al pueblo dominicano. Le ha hecho muchísimo daño y yo espero que pronto pague. Yo no tengo ningún odio contra él. No, no, claro que no. Pero, acuérdense de esto. Todo llega tarde temprano. Y llegará el día que Leonel Fernández pague por toda la corrupción. Ah, pero hizo el metro. ¿Pero cuánto se llevó ahí Leonel? Leonel ganó mucho más que nosotros con el metro. Y el metro se beneficia a la República Dominicana completa con el metro. No se beneficia. Pero bueno. Muchísimas gracias a mi gente por este punto de video. Suscríbase a este canal. Dele like, de sus comentarios. Activen la campanita. Compartidle ese video. Para que más personas no lo vean y se enteren. Y a lo mejor abren los ojos los dominicanos. Porque la gente piensa que no pasa nada en el país. Y debemos de involucrarnos en la política. Todos los jóvenes. Todos los adultos. Debemos de involucrar en la política. La política es muy importante en cualquier país. Hasta luego mi gente.